Haremos Hip Hop, hombres hablando, hieráticos, histéricos, histriónicos, haciendo hincapié, halagándose habilidades horrendas habitualmente hacia hembras, hinchando hechos, haciéndolos heroicos, heredando hábitos históricamente hegemónicos, uy, uy, ¿hueles homofobia? ¡Heroor! ¿Y qué es un tautograma? Este recurso se trata de usar puras palabras que inician con la misma letra, por ejemplo Humus, hongos, huertas huérfanas, hileras humanas, hormiguitas hacinadas huyendo hacia hormigón, ¡ala! Hondureñas, holandeses, hongkoneses, hermafroditas, homosexuales, heterosexuales, honestamente hilemos huellas híbridas, humildemente, hablemos hechos, hagamos Hip Hop, round uno, ¡hurra!